Así es, así es. ¿Viste que la farándula uruguaya en realidad es como el triángulo de las bermudas? Nadie sabe si existe, pero dos por tres aparece ahí y todo el mundo le tiene un poco de miedo, como que sí, que no. Es cierto, es cierto. ¿Para vos, Guillermo, hay farándula nacional, sí o no? Sí, hay. Hay, hay. ¿Te gusta integrarla? En realidad ahora con el programa es como que me fui un poco de la farándula y por ahí me preocupo más por el programa. Y en un momento no, o sea, existe la farándula en Uruguay. Nosotros también... Hoy viste, mucha gente la niega. Ahora vamos a ver. Claro, no, bueno, yo la respeto, pero bueno, nada. Digo, estoy para... Yo medio tranquilo. Para trabajar con mis amigos los fantasmas. Claro, vos estás quedando sin otro palo. Los fantasmas de la farándula. Bien, 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 bien. Hay hechos concretos también, ¿verdad, Manuela? Por ejemplo, también el programa de Luis Alberto Carvalho en Canal 4, Algo Contigo, en donde también habla de, bueno, un programa de Chimientos, donde lleva muchísima gente, recorren la vida de uno o de otro, pedían la opinión de una cosa y de la otra. En base a esto y a otras cosas que están en la vuelta, armamos este informe sobre la farándula Uruguaya. Vamos a ver. Y ahora sí, Guillermo, llegó el momento. Hasta acá llegó tu bienestar. Llegó el momento. Llamá a los espíritus, pedí ayuda donde puedas. Aparte es difícil, porque creo que nadie, él debe haber tenido miedo muchas veces. Debe estar como un poco curtido del miedo. Pero yo no sé si es... Pero nunca tanto, ¿no? Creo que pasé el límite. No lo creo, no lo creo, porque... Haciendo voces anónimas... Esto parece la silla eléctrica, en realidad. Sí, nunca estuviste tan cerca del terror. Prefiero que la conectes antes de... Ay, sin más trámites, te digo más. Apertura y créditos y bumper de El Código da Silveira. Pasó un cuervo. ¿Qué apareció? No es tan buena como la de voces anónimas, por supuesto, pero... Ay, Guille. Te puedo decir, Guille, que Lockhart. La vida profesional te ha llevado... Le mando un beso a Emilia, querida Díaz. Siempre decimos un chiste, porque ella lo hacía. La vida profesional te ha llevado a enfrentar las cosas más terribles. Y a veces... A tener el horror que hiela la sangre. Frente a frente. ¿A qué cosas le tiene más miedo mi yermo Lockhart? A. ¿A que algo falle en una primera cita con una chica? ¿A qué tipo de falla tú? Lo dejo a tu criterio, diría Karina Shelinek. B. A muchos fantasmas que están de vivos en la vida cotidiana. Tenle miedo más a los vivos que a los muertos. A la oscuridad, sí. A la oscuridad, en una noche de tormenta y en la mitad del campo que habrás vivido. De a que Néstor Gandulia para la cuarta temporada se corte el pelo y aparezca con una cresta así. Que te corte toda la música. ¿Cuál de estas opciones sería la más temible? Bueno, ¿te puedo explicar por qué cada una? Sí, por supuesto que sí. El tema de los fantasmas, no le puedo tener miedo porque se me acabarían los programas. Exacto. ¿No? Exacto. Lo de Gandulia, bueno. Por ahí sería un shock, pero también te daría rating. Claro. Si nátero al tipo con la cresta, todo el mundo va a querer el barbo. Se fue el ligote. No, aprovecho y le mando un saludo porque bueno, lo del principio fue con onda. Exacto. Aparte tiene mucho sentido del humor. Es un tipo muy inteligente con mucho sentido del humor. Lo vamos a invitar pronto también. Un grande como persona también. Bueno, la otra era lo de la noche. Bueno. La de la noche de la tormenta. Uno es medio masoquista. A mí me ha pasado y en un momento te asustás, no quiero decir una mala palabra, pero es como que... Como que loopy así en el medio de la noche. Te mandás una de esas. Y bueno, pero a veces te gusta, asustarte está bueno. Está buena la adrenalina. Y por ahí lo que no me gustaría sería quedar mal con una mujer. Una persona así. Ah, ¿viste? Seguimos siendo las que más miedo damos. ¡Guau! Tiene mucho fantasma, mucho fantasma, pero somos nosotras. Una buena bruja. Ahora te voy a tirar unos nombres. Claro, si es una bruja. Sí. También lo dijo por ahí. Exacto. Ahora te vamos a dar nombres y tú vas a tener que calificarlos. Tenés tres etiquetas que serían fantasma, fenómeno sobrenatural o simple aparición. ¿Bien? Esas son las tres etiquetas. Es simple aparición, está bueno, pues neutro. No quedo más con nada. Sí, no, qué buena onda. Ahí va. Néstor Gandulia. Fantasma lindo. Fantasma lindo. Francisco Pidia. Y tendría que... Fantasma, aparición y cuál era la otra. Fenómeno sobrenatural. Fenómeno sobrenatural. El mentalista español Tony Camo. Fantasma. Fantasma. De primera clase. Juan Ramón Carrasco. J.R. Fenómeno sobrenatural. Bien. Muy elocuente. Zaira Nara. Fantasma. 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 Así, de una le dijiste. Perfecto. Patriota. Que se vuelva. Que no pise más nuestra fecha. ¡Wow! Vamos a apoyar a Diego Jorlán ahora en la Copa América. ¡Está, Diego! Aprovechamos para hacer una... ¡La bola! Todos contigo. Había tantas chicas lindas en Uruguay, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Eso es cierto. Sí, la próxima campaña de Uruguay Natural es... La novia de Forlán. Lescano. ¿Dónde está? Pablo Fabregat. Y como no diga fantasma, te declaramos... Y viendo el desempeño acá que tiene el programa, es un fenómeno. ¡Fenómeno! ¿Cómo consigue Fabregat que la gente diga esto? Exacto. Venga para acá. A ver. Venga para acá, Fabregat. ¿Qué pasó? Tengo una consulta importante. Una consulta. Tenga cuidado con lo que dice. Yo pensé que Manuela se te iba a meter en el... ¿En el código? Sí. Respeto le pido para el invitado. No, por supuesto. Es una pregunta... Es la pregunta Fabregat. Es una pregunta Fabregat. Que yo le hago a todos los invitados, Guillermo, querido. Gracias por tus conceptos vertidos recién que me emocionaron profundamente. Sí. Supongo de que no por el perfil, pero en el ambiente paranormal. No se mastican mucho, me da la sensación de que no, ¿no? No, no. No, escúcheme. Perdona a las familias, perdona a las familias que están del otro lado. Y a la familia de Guillermo también. Sí. Tapa la llorona si querés en el parque. Ay, la llorona. Escúcheme. Entró para eso. Entró para eso. Entró para eso. Dios mío. Retírese. Te doy niveles, doy niveles. Más, retírese, cambie el verbo, higienice la verba. Higienice la verba, sí, no. Fíltrese. Fíltrese el pensamiento. Bueno, podemos decir que lo superó. Un aplauso enorme para Guillermo López, que superó con Cris de Código Azul. Un tipo muy talentoso. El trabajo que hacen en la realización de Voces Anónimas es totalmente admirable y muy querido por la gente de acá del canal también. Eso que de otro lado a veces no se sabe. Un tipo muy querido en el canal. Guillermo, ¿cómo sigue la cosa entonces? Si estás con el proyecto de la duermetraje, acabas de sacar el cuarto libro talentito hace dos semanas. Sí, un par de semanas. Voces Anónimas oculto con las historias que no salieron en las tres temporadas. Aguantando un poco la espera de la cuarta, ¿no? No, feliz. Pero estás trabajando en esa cuarta. Sí, sí. Y feliz, como te digo, que la gente me dé esta posibilidad porque sabemos que hay gente que espera el programa de los libros y es por ellos que también siempre apostamos a dar un paso más y seguir este camino. La cuarta viene local o internacional porque también has grabado historias en otros países. Salimos mucho pero ahora la idea es estar más acá. Si bien van a ver algunas historias del exterior, vamos a hacer más fuerza en Uruguay porque obviamente el público uruguayo está más interesado por las historias locales. Y hay material. Hay mucho material. Sigue habiendo material. Mientras las voces sigan hablando siempre va a hablar. Por supuesto. Muy bien. Un gran aplauso. Un gran aplauso. Un gran aplauso. Un placer. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas aportado todo lo que dejaste acá. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes una breve pausa. Ya venimos con más sonridos. Gracias.